Desde octubre del año anterior, una de las problemáticas que ha venido enfrentando el Instituto Nacional del Diabético es la falta de insulina, situación que ha obligado a los pacientes a comprar este fármaco. Así lo confirma doña Leticia Maldonado e Isabel Lagos. El bote me ha estado valiendo 300 parece y 350 a la rápida, porque yo uso un poquitito de la rápida y entonces eso he estado comprando aquí a 300. El doctor Diego Sánchez, director de dicho establecimiento, manifestó que atienden a más de 20.000 pacientes y de este total, más de 4.000 dependen de insulina. Por lo que se refiere al total en este tipo de insumo que distribuyen a diario. Nosotros lo que normalmente distribuimos cuando tenemos insulina es aproximadamente 2.000 frascos, porque hay pacientes que usan 2 frascos, hay pacientes que usan 4 frascos, todo eso depende del peso del paciente. En Honduras hay más de un millón de personas que sufren de diabetes y muchos de estos en su mayoría son tratados en los hospitales públicos. Por lo que el titular en los despachos de salud, el doctor José Manuel Mateo, informó que en los próximos días estarían llegando varios lotes de este fármaco. Puedo decirles que a partir del próximo lunes, la próxima semana, empiezan a llegar 60.000 frascos de insulina mensuales, para hacer un total en 12 meses de 768.000 frascos de insulina. Ante la llegada al país de este importante medicamento, las autoridades del INADI solicitan que la entrega no se haga a través del Hospital San Felipe, como en otras ocasiones, sino que sea de manera directa para agilizar el proceso. Desde SUIAPA Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos.